¿Qué pagamos? ¿Vaca no la pagó? ¿Qué pagamos? ¿Son nuestras? ¿Un bolero bueno? Ah, un bolero que era el primero. ¿De los dos? ¿De los dos? ¿Está bien? Ajá. ¿Va? Sí. ¿Va? ¿Va? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Agua, hay que lado? ¿Agua? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Música 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 Música